Tenemos una delegación pequeña de Salta Capital, chicos de El Carmen, Monterrico, Perico, La Quiaca y todos los clubes de acá de Capital que se han hecho presentes a esta convocatoria. ¿Un torneo se realiza todos los años? Sí, lo organiza el Centro Deportivo Municipal número 9, junto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Este calendario, en realidad nosotros damos cumplimiento a un calendario que se confeccionó en el mes de febrero y bueno, somos anfitriones en esta oportunidad en la Dirección de Deportes de la Municipalidad. ¿Cómo es el nivel en general de gimnasia artística en Jujuy? En los niveles de escuela, lo que sí debo decir este año, que además de haberse sumado muchos clubes nuevos, se han sumado gran cantidad de niños y bueno, y la convocatoria de los papás también que se hacen presentes. Desde el primer torneo de este año hasta ahora, vemos gran mejora, porque aquellos profes o entrenadores que son novitos en la competencia, van conociendo un poco la reglamentación y así vemos que van progresando. En el nivel avanzado que es por la tarde, que es C3 y C2, también son menos participantes y la ventaja de la competencia del mes a mes hace que los chicos corrijan técnicamente y además también hay un factor muy importante que es el emocional. Vemos que están mucho más sueltos y no están tan ansiosos o muy afligidos de hacer bien la serie. Así que eso también es todo un progreso, no solamente en la parte técnica, sino también en la emotiva. Así que bueno, eso también hay que resaltar que los papás también tienen que ir preparándose para orientar a sus niñitos en la competencia.